Bueno, indicarles que el occidente y el cordillero oriental y occidental está inestable, se van a generar esta noche y el día de mañana nevadas, particularmente en lo que es el sector de la cordillera occidental. No se descarta en la cordillera oriental vívias dispuestas con los sin tormentas. Tenemos el último reporte hasta el día de viernes, que es con 321 en general para todo el país. Esto ha bajado bastante, ya que en la anterior semana eran los de 4.000. Sin embargo, la humedad existente en el país hace de que esto disminuya mucho más. ¿En qué regiones es más fuerte los focos de calor? Santa Cruz. Santa Cruz. Todavía con algo de 100, en los yungas. ¿Qué pasa? Ya ha bajado bastante, tenemos alrededor de 50 o pocos de calor. Bueno, ¿y las nevadas a qué regiones? Al sector de la cordillera occidental, a lo otro sector. En este caso, van a contar a Oruro y Potosí. Bueno, ¿viste el tsunami? ¿Qué se recomienda? Bueno, esperar, ya los lluvios están alacinándose. Ya estamos entrando ya poco al periodo húmedo y donde vamos a generar bastante lluvia. Bueno, queremos mencionar también las temperaturas para esta semana. ¿Cómo estarán? La paz principalmente. Se están desvistando al momento ya temperaturas positivas en lo que es las mínimas. En un barro todavía, hoy en el Potosí se ha desvistado algo de temperatura negativa. Ya en los días estantes vamos a ir con temperaturas, como hay mayor humedad, vamos a ir con temperaturas positivas. Gracias. Gracias.